Bienvenidos a Madres en Clamor, este altar familiar donde Dios obra de manera linda con la familia. Que Dios bendiga a cada madre, fortalezca a los que están de luto, traiga sanidad al que quiera sanar, liberación al que quiera libertad, y toque y transforme conforme su mano poderosa, su poder. Tenemos el amor que nunca falla, que la presencia de Adonai nos arrope, que ángeles acampen, haga separación. Ángeles acampen, Padre Santo, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Tenemos ese amor que nunca falla, segunda de Corintios capítulo 4 verso 16. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Tenemos el amor que nunca falla, el amor del Señor siempre estará con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de este mundo. Créame que Él tiene un cuidado absoluto más de lo que nosotros pensamos. Muchas veces no estamos viendo las cosas, no todos lo vamos a ver. Y muchas cosas no las entendemos en un cuerpo no glorificado, terrenal. Y pensamos que como que no está pasando nada. Pero déjeme decirle que cuando usted está llamando para resolver un problema en el teléfono, internet o teléfono, un pago o lo que sea, un problema o una situación, que te dicen, espera ese momentito y permanece en el silencio hasta que le dicen, ya resolvimos el problema. Así es el Señor. En el silencio, Él está operando. Cuando menos te lo esperas, llega la respuesta, llega la restauración. Que Dios fortalezca a la viuda, al huérfano, al pobre, al abatido, los que sufren, los que están desesperados, los que están pasando por valles, por momentos de dificultad y que el Señor pase el bálsamo y el consuelo. ¿Sabes qué? Has sido desafiado y desafiada. Porque cuando decidiste creer en Dios por primera vez, pasó algo, un evento poderoso. El amor del Señor llegó a tu vida. Su gracia borró toda digresión, toda transición, todo lo que nos enlodaba y todo lo que nos abusaba de esa vida pasada. Y Él nos dio un diseño para que vivamos. Pero su gracia no se detiene ahí. Cada día Él sigue obrando, aunque eres un hijo, una hija de Dios. Él te sigue moldeando, todavía estás creciendo. Habrá momentos en los que vas a tropezar. Pero hay momentos en los que mirarás primero en lugar de mirar a Dios y vas a obtener. No, mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene de Yahweh. Mi socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Pero la gracia de Dios te continúa limpiando y acercándote a Él para así recordarte que su amor nunca falla. Padre, oramos en esa hora. Abba por amor a tu nombre. Tú eres Dios que conforta. Tú eres Dios que fortalece. Tú eres Dios que obra sobre la viuda, sobre el viudo, sobre el huérfano, sobre los vecinos, sobre un territorio. Señor, proclamamos la paz de Israel y proclamamos la paz a las naciones. Exaltamos tu nombre, Señor. Mira estas familias. Mira a todos los que están en este canal. Líbranos de toda acechanza del mal. Con tu diestra salvadora, Padre, líbranos de todo poder del mal. Cúbrenos del maligno. Que tu presencia sea para con nosotros. Úngenos, Padre. Abba por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pon un muro, cerco, sella. Alrededor nuestra casa. Por amor a tu nombre. Bendito amor, Rey del Universo. Pon tu mano de cobertura. Tu mano protectora. Tu mano de protección. Tu cubierta. Tu cerco. Tu bachado. Líbranos de toda acechanza. De todo mal. De toda trama. De toda decadencia. De todo peligro. Shama la vashakaya. Restaura matrimonios, hogares, hijos. Las situaciones. Yire provee lo espiritual. Yire provee lo material. Conforme a tu voluntad. Hágase, Padre. Tú conoces, Padre, los que necesitan liberación. Padre, que puedan ayunar. Que puedan orar. Padre Santo. Dale la fuerza. Para ellos, Padre. Vencel a través del ayuno. Y se rompan esas cadenas. Que los tienen atados. Que los tienen cautivos. Los que están luchando. Con batallas espirituales. De diferentes áreas. Aleluya. Obra sobre los hijos. Sobre los sobrinos. Sobre los primos. Familiares lejanos. Familiares que están en duelo. Familias que están llorando. Gimiendo. Sufriendo. Dolor. La agonía. Pestilencia. Enfermedades. Juicios. Por doquier. Terremotos. Eventos. Catástrofes. Dios mío. El llanto. El espanto. La agonía. La escasez. Padre Santo. Enfermedades. Malas noticias. Padre. Por amor a tu nombre. Señor. Obre los matrimonios. Mira los que van a irse a casamiento. Te pido Dios que sea usted obrando. Confirmando cada relación. Señor. Obrando. Sobre los matrimonios. Sobre los hijos. Traiga paz. Traiga liberación. Sea fortaleciendo. Padre. Por el poder de tu palabra. Sea usted llenando. Capacitando. Por el poder de tu espíritu santo. Y manifiesta tu presencia. Padre. Conforta. Conforta a las familias. Familias que ya no pueden más. Hay familias abatidas. Hay familias turbadas. Hay familias que están en división. Trae la unidad. Trae la salón. Familias que están en duelo. La violencia. La maldad. El luto. Todo lo que hay. Dios mío. Todo lo que ha crecido. Padre. Extiende tus manos poderosas. Sobre la niñez. Pon cobertura. Sobre los niños. Señor. Tú envía tus ángeles. Padre. Tú eres el que tiene el cuidado de la niñez. Tú tienes el cuidado. Padre absoluto. Líbranos. Padre. Oh. Señor. De toda acechanza. De todo. Plan del maligno. Señor. En el nombre de Jesús. Llévate todo lo que no sea tuyo. Señor. Padre. Que la presencia de Adonai. Se manifieste. Oh. Chavo. Se va. Ruge y pelea por nuestro hogar. Ruge y pelea por los que habitan en nuestra casa. Ruge y pelea por nosotros. Padre. Aba. Chama. Aba. Chanda. Entrégale tu carga al Señor. Y Él tiene cuidado absoluto de ti. Tal como dicen los salmos. Deleítate a sí mismo en Él. Deleitémonos en Él. Y va a restaurar la casa. Él va a fortalecer la familia. Él abre puertas. Él cierra puertas. Él es el que hace como quiere. Gálatas 5 verso 26. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos. A envidiarnos uno a otro. Padre. El que quieras prosperar. El que quieras bendecir. El que quieras darle. Tú le das. Eres Dios. Cada uno Dios le ha dado conforme a la voluntad. Los que están pidiendo los dones del Espíritu Santo. Padre. Imparte conforme a tu voluntad. Porque tú eres Dios poderoso. Romanos 12 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Padre. Concede Padre. Talentos. Economía. Salud. Fuerza. Conforme a tu voluntad. Dale ánimo Señor. Llévate lo que golpea la mente. El corazón. Toda distracción. Que tu amor nunca falla. Gracias Padre. Porque hemos sido salvos por fe. Como dice Efesios capítulo 2 verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Sino que es un regalo de Dios. Y tu amor nunca nos falla. Y siempre los has demostrado Padre. Gracias Padre Santo. Gracias Padre Señor. Que nuestro corazón se aferra hacia ti. Guárdanos Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cúbrenos y úngenos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la palabra. Por la palabra. Haznos florecer Padre cada día. Que seamos generosos. Que seamos bondadosos y misericordiosos. Como tú quieres que seamos. Todos los creyentes estaban juntos. Y tenían todo en común. Como dice el libro de Hechos capítulo 2 verso 44. Padre. Así se conduce la familia de Dios. Romanos 15 verso 5. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia. Les conceda de vivir juntos en armonía. Conforme el ejemplo. Del Mesías. Cristo Jesús. Gracias Padre. Enséñanos a vivir. Conforme a tu voluntad. Proverbios 14.1. Habla de la mujer sabia. Que edifica su casa. Señor en ti nos amparamos. Pues tú eres nuestro refugio. Y como mujeres clamamos por nuestros hijos. Para que sean libres. Para que sean cubiertos. Para que ellos puedan confesar. De nuestras familias que viven de espalda. Puedan ser Dios mío cubiertas. Señor tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Salmo 91. Gracias. Proverbios 3.3. Un acto del corazón. Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalo siempre alrededor de tu cuello. Pero escríbelo en el libro del corazón. Padre que se esté poniendo cubierta. Que se esté poniendo cerco. Que la palabra sea tesora de nuestros corazones. Y que nuestros hijos reciban esta palabra. Y la verdad lo haga libre. La verdad lo haga caminar en fe. Y que haya una vida victoriosa. Un final feliz. Como dice 1 Pedro 1.9. Pues están obteniendo la meta de su fe. Que es su salvación. Padre que caminemos. Conforme a tu voluntad. Ese camino al cielo. Juan capítulo 3.16. Por tanto amo Dios al mundo. Que Dios es unigénito. Para que todo aquel que cree en él no se pierda. Más tenga vida eterna. Gracias Padre. Porque tú nos has amado. Y somos amados. Somos cubiertos. Que nuestras familias sean amadas por ti. Salmo 69. Verso 32. Los pobres verán esto y se alegrarán. Renímense en ustedes los que buscan a Dios. Padre que recobremos ánimo. Que nuestras familias tengan ánimo. Romanos 1.12. Mejor dicho para unos otros. Animémonos con la fe. La que compartimos. Padre que haya esa paz. Esa armonía en la familia. Que lo que haya que borrar. Que lo que haya que quitar. Padre. Que lo que no te agrada. Sea usted limpiando nuestros corazones. Te damos gratitud. Te damos alabanza. Soberano. Santiago 1.6. Porque. Es necesario pedir con fe. Pero pida con fe. Sin dudar. Porque quien duda. Es como las olas del mar. Agitadas y llevadas de un lado a otro del viento. Quita toda duda. Marcos 9.24. Si creo. Exclamó de inmediato. El padre del muchacho. Ayúdame. En mi poca fe. Dale fe al que no tiene padre. Ese don de fe. Que es tan necesario. La fe es movimiento. La fe tiene que estar en marcha. Hechos capítulo 2. Verso 42. Los creyentes se mantienen firme. En la enseñanza. De los apóstoles. La comunión. Del partimiento. Del pan. Y la oración. Y la oración es eficaz. La oración es poderosa. Oh padre. Que nos adornemos de buenas obras. Como corresponde a las mujeres. Que profesan servir al señor. Como dice. Primera. De Timoteo 2.10. Padre. Que vivamos humildemente. Que es la herencia. Maravillosa. Que tú tienes. Para los que te buscan. Mateo 5.5. Dichosos los humildes. Porque recibirán. La tierra. Por herencia. Primera. De Timoteo 6.6. Pero gran ganancia. En la piedad. Acompañada. De contentamiento. Padre. De Shalom. Padre. Que nuestros hogares. Sean saturados. De tu presencia. Que venga salvación. Que venga restauración. Que traigas gozo. Que traigas armonía. Que traigas fortaleza. Padre. Que suplas conforme. A tu voluntad. Padre. Que te lleves. El abatimiento. El dolor. La angustia. La tristeza. En aquellos que están desconsolados. En aquellos que están abatidos. En aquellos que no tienen fuerza. Aquellos que se sienten solos. Aquellos que se sienten desanimados. Aquellos que se sienten oprimidos. Aquellos que piensan que ya no pueden más. Dale la fuerza. Por amor a tu nombre. Señor. Vivifica. Restaura. Fortalece. Guía. Llévate la angustia. Llévate el dolor. La desesperación. La agonía. Padre. Mira esas familias. Que están clamando. Mira los que están en luto. Padre. Pasa el bálsamo. Señor. La situación es gente que está clamando por justicia. Familias desconsoladas. Perdone los ruidos de la calle. No tengo control de eso. Acuérdese. Pero seguimos orando. Para que Dios tome el control. Padre. Señor. Cubre. Dios mío. La atmósfera de nuestro hogar. Y alrededor y fuera. Señor. Satura los aires. Señor. Envía ángeles. Con paz. Samba y nada. Protestiendo. Dios mío. Cercando nuestros hogares. Nuestras vidas. Padre. Que la check-in esté sobre vuestra cabeza. Pon cobertura. Pon ángeles alrededor. Detrás de nuestras espaldas. La check-in de Jehová en nuestra cabeza. Y al frente. Padre. Padre. Danos la paz. Danos la chalón. Ayúdanos a estar en paz y en santidad. Quita lo que no te agrada. Purifícanos. Señor. Padre. Purifícanos en paz y sopo. Señor. Padre santo. Dios mío. Cree en nosotros. Corazones limpios. Padre. Que te agrademos en todo tiempo. Señor. Ayúdanos a buscarte en espíritu. En verdad. Y que renunciemos a todo aquello que no te agrada. Mira a las mujeres que están embarazadas. Padre. Padre. Que tú bendigues esos vientres. Padre. Que tú fortalezques. Que tú les des fuerza. Y tengan un hermoso embarazo. Dios mío. Que tú las cubras. Señor. Las que van a dar la luz. Padre. Las que ya están en sala de intensivo. Padre. En sala. Perdón. Ay. Perdóname. Hermano. Los que están ya en sala de parto. Y los que están en sala de intensivo. Señor. Que tú hagas un milagro en el nombre de Jesús. Los que están en los hospitales. Los que están cansados. Abatidos. Sufriendo. Llorando. Gimiendo. Los que están padeciendo. Señor. Oh. Jesús de Nazaret. Seguir cerca. Seguir cerca. Padre. Seguir cerca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por tu palabra. Señor. Purifica nuestra mente. Nuestros corazones. Límpianos. Padre. Que no haya nada que no te agrade. Limpia nuestros pensamientos. Endereza vuestra senda. Limpia nuestros corazones. Que nada estorbe. Señor. Padre Santo. Ayuda a mis hermanos en sus batallas. Mira a todos los que están en este canal. Ayúdalos en medio de sus dificultades. En medio de sus batallas. Ayúdalos en medio de los problemas. En medio de las situaciones. Dale fuerza. Llévate el decaimiento. Los que tienen familiares en los hospitales. Los que están de luto. Padre. Señor. Los que tienen hijos presos. Los que están clamando peticiones. Los que tienen hijos que caminan por ahí. Pero necesitan la libertad de Jesús. Por amor a tu nombre. Señor. Vivifique y renueva por tu palabra. Señor. Redímenos. Señor. Que sea el ángel del Señor en nuestras vidas. Señor. Pon tu paz y pon tu cubierta en la entrada y la salida. Señor. Traiga convicción. Nuestros hijos. Nuestros nietos. Nuestras generaciones sean benditas y prosperadas. Renunciamos a todo aquello. Padre. Que quiera ser de estorba. Nuestra vida. Nuestros hijos. Todo ciclo cerrado. Padre Santo. Para que podamos andar conforme a tu voluntad. En esta hora. Padre. Te pedimos que tu mano poderosa. Sigue extendiéndose. Donde tú traigas sanidad. Donde tú traigas liberación. Donde tú traigas shalom. Donde los hijos sean restaurados. Donde las familias sean restauradas. Por el poder de tu palabra. Vivifícanos. Padre. Señor. En el nombre de Jesús. Trae paz en la familia. De las familias creyentes. Suple la necesidad. Yire. Tú eres el que provee de lo que hace falta en el hogar. Oh. Señor. Tú eres el Dios que provee en todas las áreas. Señor. Porque tuyo es el poder. La gloria. Tuyo es el poder. La alabanza. Nada imposible para ti. Aleluya. Por el poder de tu palabra. Jesús. Te doy gracias. Padre. Por tu misericordia. Por tus bondades. Porque tú eres un Dios fiel. Un Dios que levanta el caído. Y que sostiene. Padre. El que no desampara a sus pequeñitos. Si tú tienes cuidado de tu creación. Y aún de las aves. Cuánto más de tu creación bendita de nosotros. Tus hijos. Proclamamos la paz sobre Israel. Presentamos esta isla. Puerto Rico. Presentamos la paz sobre Israel. Y sobre las naciones. Presentamos las naciones. Padre. Los eventos. En cada lugar. Señor. Las situaciones. Padre. Que estén atravesando. Cada familia. Padre santo. Dios mío. Te pedimos tu mano poderosa. Oh. Señor. Sé tú cuidándonos. Sé tú protegiéndonos. Guardándonos. Padre. De la ira. De los tiempos. Señor. Padre. Llena nuestras lámparas. Llénanos con el fuego de tu espíritu santo. Y quita toda sequedad. Quita toda mortandad. Restaura familia. Hijos que no saben de sus padres. Hijos que están. Dios mío. Que han sido secuestrados. Que están desaparecidos. Esos padres. Reciban respuestas. Familiares destruidos. Señor. Tanta necesidad en el mundo. Padre. Que sea usted concediendo. Y ordenando la vida de muchas familias. Que muchas familias. Puedan venir a tus pies. Y confesarte. Jesús. Como mediador y salvador. Como dice. Romanos 19. Y Romanos 10. 10. Que crean el corazón. Aleluya. Y confíese con la boca. Padre santo. Traía convicción de pecado. Salva a muchas familias. Que vengamos cada día en arrepentimiento. Llena nuestras lámparas. Restaura los matrimonios. Los hijos. La esposa. Las familias. Padre. Que necesitan ser reparadas. Señor. Cubre el territorio de nuestros vecinos. Padre. Traía liberación. La salvación. Padre. Tú eres el único. Que puede libertar a los cautivos. Tú eres el único. Que trae la salvación de los hombres. Tú haces como tú quieres. Porque tú eres Dios. Tú eres el único. Que puede libertar las almas cautivas. Y aquel que vive de espaldas tuyas. Que pueda conocerte. Presentamos todas las familias ministeriales. Señor. La familia pastoral. Señor. Padre santo. Te las presentamos de manera especial. Cada obra. Cada gris. Que te están buscando en espíritu. En verdad. Las familias. Creyentes. Padre. Los que están sufriendo. Los que están pasando persecución. Los que están siendo violentados. Y todo lo que se mueve en la atmósfera. Dios mío. Presentamos cada hogar de creyentes. Allí en Viescerco. Y donde todavía la luz de Cristo no ha llegado. Porque no se le permite entrar. Aleluya. Porque muchas personas rechazan la fuente de vida eterna. Puede haber alguien. Alguien que se levante. Y diga. Yo quiero a Jesús. Padre. Por tu palabra. Vivifica. Resta ahora. Y ordena. En el nombre de Jesús. Conforme a tu voluntad. Disculpe los ruidos que está. Bien violento. Dios les bendiga. Sea la paz. Sea la lluvia.